El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, se firmó el acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP. No les vamos a decir qué significa la paz, pero sí les vamos a contar que el silencio de los fusiles es una oportunidad para llegar a la Colombia profunda en su diversidad rural, afro, indígena, comunitaria, campesina. Esa pausa de la guerra no significó el fin del conflicto. Somos los territorios que intentan avanzar en la paz territorial, a pesar de las nuevas violencias y las nuevas amenazas. Nuestra propuesta es el camino que intenta recuperar la confianza y el espíritu transformador del acuerdo de paz. Los territorios PEDET fueron un acuerdo pactado y queremos que sea cumplido. 170 municipios y 16 subregiones son más que territorios afectados por la violencia, la pobreza y la debilidad institucional. Son pueblos, comunidades que guardan resistencias, luchas, saberes y visión para transformar su casa grande. Todos y todas somos un país pluriétnico y multicultural. Este camino es Colombia, la Colombia que hoy nos reúne en el territorio. Acá nos juntamos en nuestra diferencia y en nuestra visión común. Hacer de nuestros territorios, territorios de vida. Para ganar confianza en la paz total, hay que cumplir el acuerdo de paz. Colombia, potencia mundial de la vida. Agencia de renovación del territorio.